¿Qué ha dicho el médico? Estoy tomando colágeno, colágeno, multivitamínico y colágeno estoy tomando, y con esto está secando el cáncer que tenía en mi cuerpo, también se ha desaparecido, había bultitos, eso se ha desaparecido. ¿Qué tal mamita? ¿Cómo está? Muy cordiales, buenos días. Bien, gracias doctor. ¿Qué tal mamita? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa Elizabeth Torres Trevejo. Ya mamita. Del departamento de Cajamarca, provincia de Cajabamba. Ah, qué bueno mamita. Bueno, usted antes ha tenido cáncer. Cáncer a la piel, todo mi cuerpo estaba lleno de granos, de heridas, eso he sanado con este producto, con este producto, colágeno y bicarbonato de sodio. Ajá, con cloruro de magnesio, ¿no? Con cloruro de magnesio. Con el dicloruro de magnesio. Con el dicloruro de magnesio. De nuestro laboratorio, con el bicarbonato de sodio, también de grado USP de nuestro laboratorio, ¿no mamita? Sí, del laboratorio Ángel Breña. Ajá. Entonces, ¿y qué tal mamita? A ver, cuéntenos. Usted con las pastillas que le estaban dando los médicos y ya no pasaba el dolor. Ya no me pasaba dolor con los, con las pastillas que me daban en neoplástica. ¿Tenía usted mucho dolor las heridas? Mucho dolor tenía. Ya mamacita. Y ahora ya no tengo ya nada. Tengo, estoy sana. Por eso les recomiendo que todos compren este producto. Sí mamacita, sí, está bien. Y a ver, usted ha estado tomando pastillas, otros productos. Sí, pero me dice que usted se enteró de estos productos porque se había enterado que otra persona también se había recuperado, que había sanado. Otra persona, una señora también, lo que vive por allá, lejos por Fuente Piedra, me ha dicho que ha sanado con este producto. ¿Qué tenía la señora? La señora tenía cáncer a la piel. Ella también operaba de la nariz y ya me ha sanado en tres meses. Entonces, pero totalmente de los seis meses libre, libre de esta enfermedad. Ah, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Bueno, y los productos que nosotros ofrecemos son de una calidad especial, son de alta pureza, que bueno, llevan un tratamiento, un medio ozono, un proceso muy especial. Quien les saluda es Ángel Manuel Breña Ologio y nos, de verdad, nos llena los corazones poder brindar la ayuda. Estamos aquí con el señor Hurtado, también que él es quien ha alcanzado estos productos, a la hermana. ¿Y cómo está, señor Hurtado? ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo contento y alegre de poder apoyar y aportar realmente los conocimientos aprendidos por el doctor Ángel Breña, quien realmente nos ha capacitado y es el que, el autor de estos productos maravillosos, porque está haciendo grandes resultados. Es una fórmula. Es una fórmula. Es una fórmula de tres productos, el bicamonato, el cloruro, el colágeno, que tienen un grado de grado USP, que es un grado de alta pureza y es un tratamiento especial para todas las enfermedades y ayuda bastante a los órganos a recuperar su salud. Y sobre todo, contento y alegre y con el deseo y el ánimo de aportar a mi país, realmente cuando somos peruanos y debemos que amar nuestro país, amar a nuestros prójimos. Gracias doctor Ángel Breña, le agradezco mucho doctor, gracias doctor Hurtado, doctor Ángel Breña, gracias, compren todos sus productos de él, es efectivo. Sí, mamacita, gracias por sus palabras, nos sentimos de verdad halagados, usted está en neoplástica, ha sido operada, las heridas ya no les sanaban, bueno, con las pastillas que les han estado dando los médicos, pero de acá queremos recalcar que la labor de los médicos y de los profesionales es importante, ellos hacen, ponen también de su parte, les saludamos a los profesionales y bueno, nosotros desde, como yo como especialista en medicina alternativa, como analista químico, como profesional de investigación, también contribuyo a la salud, desde el punto de vista de la medicina complementaria, la medicina alternativa, lo importante para todos es servir al prójimo, es ayudar, lo importante para todos es que nuestros hermanos estén bien, primero es la salud, después es el dinero, lo importante es eso, ¿no? Y si podemos ayudar, si podemos brindar una ayuda, lo hacemos, ¿no? Si con la bendición de Dios podemos tender una mano, lo hacemos, pero lo importante es ver a nuestro prójimo que esté bien, que esté contento, que esté sano, porque bueno, sinceramente pues la salud cuesta mucho, y que bueno mamita, muchas gracias, gracias. Gracias doctora Angelreña, gracias, te agradezco. Gracias, felicidades. Gracias doctora. Gracias señor doctora, felicidades, gracias, gracias mamita, gracias. 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 Gracias.